Querido amor de siempre No sé cómo empezar Las cartas son muy frías Y hay mucho que contar Son los remordimientos La pena que me doy Lo grande que tú eres Lo tonto que yo soy Perdóname la letra El pulso se me va Porque te confieso Que viví Con tu mejor amiga Un terremoto de amor Un terremoto de amor Que trituró tu recuerdo Que me nubló la razón Un terremoto de amor Un terremoto de amor Que trituró tu recuerdo Que me nubló la razón Y ahora los lamentos Que pobre imbécil soy Tenerte desde siempre Y valorarte hoy Me queda poca tinta Para pedir perdón Porque te confieso Que me nubló la razón Un terremoto de amor Un terremoto de amor que tributó tu recuerdo que me nubló la razón un terremoto de amor un terremoto de amor que tributó tu recuerdo